¡Hola preciosos amiguitos! Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. ¡Qué alegría saber que nos acompañan para estudiar la palabra de Dios! La pregunta para hoy dice ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la tierra? Antes de responder esta pregunta amiguitos vamos a abrir las sagradas escrituras en el libro de salmos capítulo 104 versículo 24. ¿Están listos con la biblia? ¡Vamos a leer! ¡Cuán innumerables son tus obras oh Jehová! ¡Hiciste todas ellas con sabiduría! ¡La tierra está llena de tus beneficios! Ahora sí amiguitos volviendo a la pregunta ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la tierra? ¿Ustedes sabían que son ocho los elementos más abundantes en la corteza terrestre? Vamos a nombrarlos amiguitos oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. ¡Guau amiguitos! Si hay un libro en la biblia que habla de la química es el libro de Job. ¿Quieres saber de dónde salen los metales? Aquí está la respuesta. El hierro se saca de la tierra y las piedras al fundirse producen el cobre. Así es el hierro. Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el núcleo de la tierra. Y saben que esto está compuesto mayormente por hierro, nuestra tierra, hierro y níquel. Al moverse el planeta se genera un campo magnético y si el hombre quería saber qué había dentro de la tierra solamente tenía que leer este libro. La tierra por encima produce trigo y por debajo está envuelta como por fuego amiguitos. ¿Sabían que el núcleo de la tierra, allí en el núcleo, hay una temperatura de 6.700 grados centígrados? ¡Guau! Eso es maravillosamente sorprendente. Seguramente Dios es un excelente científico porque al preparar este planeta para que podamos vivir en él tomó todas las precauciones para que no nos falte nada. La biblia dice, ¿Cuántas cosas has hecho Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. ¡Qué hermoso amiguitos! Sé que van a querer continuar estudiando más la palabra de Dios y por lo tanto les dejo Proverbios capítulo 22 versículo 12. También les dejo Eclesiastes capítulo 2 versículo 26 y Daniel capítulo 2 versículo 21 para que estudien, mediten y compartan. Ahora sí, vamos al desafío amiguitos. ¿Están listos? Vamos a realizar un experimento y vamos a recordar que el Señor ha hecho todas las cosas maravillosas que tenemos aquí en la tierra. Hoy hemos aprendido una lección que nos insta a admirar el gran poder de un Dios creador, de un gran artista. Junten sus manitas y cierren sus ojitos para dar gracias a Dios. Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la oportunidad de la vida. Gracias por las cosas maravillosas que creaste para nosotros. Ayúdanos a cuidar lo que tú has hecho para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir este devocional y claro que sí, los espero mañana con un nuevo devocional. Hasta pronto y muchas bendiciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!